hola chicos aquí estamos otra vez con otro vídeo hoy os vengo a presentar bueno hoy os quiero enseñar cómo está quedando lo que es el lavabo del infierno del templo de la bruja baba de la serie mítica de dragon ball la primera temporada supongo que debe ser vale bueno pues voy por aquí vale tengo que hacer dos como este se tienen que parecer no lo voy a hacer molde porque creo que voy a tardar más haciéndole molde que no haciéndolo ya tengo la experiencia con el iron man que dice el molde y la persona se ha tenido que esperar bastante entonces no le haré molde vale recoger el modelo y lo haré con el modelo delante e intentaré hacer lo más parecido posible vale bueno he tenido que abrir la puerta y todo el rollo espera que me siento era mi hermano que ha venido a buscar una cosa bueno por dónde iba bueno si el dragón el dragon ball iba a decir es el demonio los dos demonios que aparecen en el templo creo que es el lavabo del infierno puede ser en el templo de la bruja baba vale bueno pues voy por aquí tengo que hacer dos iguales vale uno enfrente del otro vale con la lengua tocándose vale aquí lo tenemos vale voy por aquí bueno se tiene que cuadrar y todo el rollo vale así que a ver vosotros habéis visto otro otro demonio como este pero solamente por la parte de aquí que es el busto lo veréis diferente porque porque claro yo estoy yo he utilizado el busto que ya tengo vale y entonces lo estoy acoplando a lo que es el cuerpo vale la posición la veréis diferente vale pero bueno que el personaje es el mismo vale que lo enseño por aquí así vale pues nada más chicos aquí tenéis al demonio bueno lo voy a decir es muy largo al demonio este del lavabo del infierno vale hacía tiempo que no hacía una tipo gárgola así tío yo tengo que hacer una gárgola que hace tiempo que no hacía gárgolas venga chicos hasta el próximo vídeo chao